Gracias, señor presidente. Saludo, buenas tardes a usted y a todo el pleno y al público presente. Mi pedido de palabra es para la incorporación al boletino de asuntos de entrados del expediente D-64.493 del año 2024 para declarar de interés provincial la 31ª fiesta de la verdulera Maestro Ricardo Boria a realizarse el 4 de mayo en mi querida Ciudad Obrador. Muchas gracias. En consideración.